Iniciaron el martes la semana pasada a trabajar e instalar tubos de respiración subterráneos en el vertedero que pretenden instalar y nosotros la comunidad fuimos allá y detuvimos ese trabajo de Manuel Jiménez. Pero ya anteriormente hemos tenido otra amenaza y le estamos haciendo un llamado al gobierno dominicano, le hacemos un llamado al alcalde Manuel Jiménez que desestime su pretensión de instalar un vertedero en la comunidad de San Luis y a 300 metros del río Sama. Oye, nos oponemos a ese término, a que se instale allí en el mismo centro, en el patio de la casa, de hombres y mujeres de San Luis, un vertedero. Este es el reinicio de una jornada de protesta que se inicia cívico y pacífico. Esta semana con movilizaciones callejeras, marchas que concluirían en una huelga de 24 horas. ¿Y por qué venir a San Luis con lo peor, con un botadero de basura donde la basura se va a comer en el distrito municipal de San Luis?